Súpercal y fragilístico es que anidioso Aunque suene extravagante, feo y espantoso Si lo dices con soltura sonará armonioso Súpercal y fragilístico es que anidoso La te del alpeá, la te del alpeá La te del alpeá, la te del alpeá Súpercal y fragilístico es que anidioso Aunque suene extravagante, feo y espaldoso Si yo de este espacio en una zona orgulloso Supercalentante que visite Supercalentante que visite Realizante que visite